¡Ay, qué bonita que está la casa! Gracias. Me da una pena incomodarlos, pero espero que sea por poco tiempo. Tranquila, mamá. Si no pudiéramos hacer esto, le hubiéramos dicho que se quedara en Tunja. Además que yo la necesito aquí cerca para cuidarla. Gracias. Además, abue, hace un montón de tiempo que no venías a visitarnos. Aprovecha el momento y pasemos un buen rato. Eso. ¿Quién es mi nieto favorito, ah? Va a ser por poco tiempo. Ay, doña Tere, no se adelante, ¿ah? Y mejor porque no terminamos de subir las cosas a su habitación, que queda al lado de la de Jacobo, ¿ah? ¡Ay, qué bien! Y pues, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos viendo cómo evoluciona. Ah, bueno, gracias. Bueno, no se nos quedó nada en el taller, ¿no? Porque ya se entregó definitivamente la administradora. Bueno, pues trabajaré por el momento desde la casa. Le traje la mesa, la silla y el computador. Y además nos sirve a todos para que trabajemos cuando lo necesitemos, ¿no? Sí, claro. Pero antes de que se nos haga más tarde, terminemos de subir las cosas de doña Teresa. Y recuerde, señora, cualquier cosa que usted necesite, no duden en llamarme. Gracias, Manuel. Ay, usted siempre es tan amable. Escucho, tan bello. Yo estoy rendida. Más bien, abue, vámonos a dormir de una vez, que mañana alguien cumple años. Ay, ni uno recuerde. Qué montón de años que voy a cumplir. Los mejores vividos, mamá, por favor. Eso sí. Eso sí. Listo. Vayan a descansar los dos, por favor. Descansa. Sí. ¡Feliz cumpleaños, abuela Teresa! ¡Feliz cumpleaños, abril! ¡Bravo! ¿Y esto qué es? Es un regalo de parte de todos nosotros, abuelita. Pero pesa. Muchas gracias por mis 37 años. Sobre todo porque vas a pasar mucho tiempo aquí. Y de seguro van a pasar varios días que no vas a ver a tus amigas de tu hoja. ¡Mábrame, ábrelo! ¡Ábrelo! ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal ese regalazo, ah, güey? Oficialmente, bienvenida al mundo digital. Un computador portátil. ¡Ay, qué belleza! Yo no me esperaba este regalazo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ah? ¡Ah, lilita, gracias! ¡Ay, Toyita, no me diga! Entonces ahora las asambleas del conjunto van a ser por internet. Y si yo no me puedo conectar, entonces me multan. Es que yo no sé cuánto tiempo más me toca quedarme acá. Y usted sabe que Claudia no quiere que yo me quede sola allá en Tunja. ¡Ay, Dios mío! ¿Y usted sabe a qué hora va a ser la asamblea mañana por internet? ¿A qué horas? Es que me toca pedirle a Jacobo que me ayude. Porque Claudia y Manuel están ocupadísimos. Como tuvieron que cerrar las oficinas, están acomodando todo acá. ¡Ah! No, a esa hora Jacobo está en plena clase. Sí, bueno. Este año se fue así. Bueno, bueno. Yo voy a ver qué hago. Gracias por avisarme, Toyita. Un abrazo. ¿Qué se cuenta la doña Tere? ¿Ya has traído hasta tu computador nuevo? No, ni siquiera lo he sacado de la caja. ¿En serio? Ah, güey, yo no me aguanté ni 10 minutos cuando mis papás trajeron el de la casa. ¡Ay, qué gracia! Si ustedes nacen sabidos. Pero figúrese yo. Ah, güey, pero es que es súper divertido todo lo que puedes hacer aquí. Puedes, de verdad, puedes descargarte juegos, buscar libros. Además, debes tener en cuenta que es el método más fácil para comunicarnos con el mundo externo. Pues sí, yo creo que sí. Y a este paso me voy a quedar incomunicada totalmente. Por eso, güey. Ya que insiste en que eso hace maravillas, pues muéstrame qué es lo que hace ese aparato. Te muestro. Puedes buscar los videos que quieras. Mira. Puedes buscar toda la información que se te ocurra. De verdad, toda. ¿Toda? Los bordados que yo le he enseñado a su mamá. Las recetas de cocina. Las arepas que tanto le gustan a su merced. Abue, de verdad, todo lo que se te ocurra lo encuentras aquí. Puedes hablar con mi tía, con tus amigas, con personas que ni conoces. Incluso hasta puedes tener una visita. Se te olvida que yo soy su abuela, respete. Bueno, voy a necesitar un favor suyo. Lo que pasa es que ahora me dijeron que las asambleas del conjunto van a ser por internet. Entonces, ¿usted me enseña a manejar el computador y esas cosas? Claro que sí, Abue. Tranquila. Pero más tardecito porque tengo que ir a estudiar y, bueno, para hacer esto nos demoramos mucho. Pero te prometo, te prometo que cuando termine te ayudo, ¿sí? Bueno, bueno, gracias, mijito. Gracias. Me avisa, pero rápido, ¿no? Sí, señora. Me avisa, señora. ¿Ajá? ¿Yo qué es piche? ¿Tú qué es? ¿Por qué sabe mi nombre? ¿Teresa? ¿Qué es esta oscuridad, Jacobo? ¿No ves que te puedes dañar los ojos trabajando así? Gracias por la luz, ma. ¿Y dónde está la abuelita? Por allá, en el cuarto. Hace un rato vino a visitarme. ¿Y qué dijo? Te cuento. Resulta que la abuela no tiene nada de ganas de usar ese computador. Me había pedido un favor para ayudarle a hacer sus reuniones de la asamblea, pero yo no puedo, ma. Estoy haciendo tareas. Y si te soy sincero, ma, ella no tiene nada de ganas de usar ese computador. Creo que ese regalo se desperdició. Pero, pero, me lo pueden regalar a mí. Si quieren, si quieren. Digo, estás loco. Voy a buscarla. Considérala. Ay, su merced. A mí esto de la conectada me está quedando grande. Es que el oro viejo no da la pata. No, yo creo que lo mejor es que Claudia me lleve hasta allá. Sí, es que yo de aquí a mañana, yo no voy a entender esto del internet y de la conectada y todo esto. ¿Se puede, mamá? Sí, mi hija, siga. Es que llegó Claudia. Después la llamo. Gracias. Venga, mi hija. Venga, siéntese. Cuénteme cómo le fue. Bien, mamá, bien. Y su merced, ¿qué hace aquí? Pues yo tratando de descifrar esto. Y eso que estas instrucciones están en español, pero parecen en chino. Jacobo dice que esto es una maravilla, pero yo francamente no le veo la gracia. Ay, mamá, ¿cuántos años pensando lo mismo? Ya es hora de que le dé una oportunidad. ¿Qué tal que le termine gustando? No, que va a gustarme esto a mí. No, 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 jamás. Mamá, vámonos para el comedor. Nos sentamos más cómodas. Yo le enseño lo poco que sé. Y mientras que lo pueda aprender y sepa lo básico. ¿Le parece? Ay, como que me va a tocar. Porque ahora salieron con el cuento de que las asambleas del conjunto van a ser por internet. Y si uno no se conecta, entonces le pone una multa que usted no se imagina. Claudita, ¿y usted por qué no me lleva hasta allá? Yo hablo con la administradora y le digo que voy a ir una vez al mes. Así, de cuerpo presente a las asambleas. Sí, sí, sí. No, mamá, en este momento no podemos viajar. ¿Por qué? Mejor dicho, este computador fue lo mejor que pudo haber pasado. ¿Le va a tocar aprender a manejarlo para que pueda comunicarse con la gente de Tunja? ¿Por qué esa idea suya de viajar? Es imposible, mamá. Póngale buena actitud. O si no, nunca le va a gustar el computador. No me va a gustar. ¿Es en serio? Vamos, camine. Ay, 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 tocó, tocó, tocó. Bueno, vamos a ver. ¿Lista, mamá? Lista. Bueno, perfecto. Esta es la pantalla. Aquí se proyecta visualmente todo el trabajo que usted está haciendo. Entonces, todo lo que quiera ver, aquí lo encuentra. ¿Listo? Este es el teclado. Aquí es donde usted le da todas las indicaciones y las órdenes al computador. Ajá. Aquí usted puede enviarle toda la información al cerebro del computador. ¿Cerebro? Claro, el computador tiene un cerebro. Entonces, en cualquier momento que usted digite una tecla, le va a salir aquí en la pantalla lo que son letras, números y símbolos. Ajá. Números, símbolos. Ajá. Sí, mamá. Bueno, el mouse es súper importante porque es la extensión de su mano. Ajá. Amén. ¿Sí ve esa flechita que se mueve ahí? Ajá. Ay, sí. Esa flechita que usted está moviendo con el mouse es como si fuera su mano. Entonces, usted puede ahí seleccionar todo lo que necesite. Ajá. Ay, qué bueno. Y una cosa muy importante que usted va a ver acá es que en el cerebro del computador usted va a encontrar programas que le van a servir para muchas cosas. Si quiere, bájese a esos cuadritos que están aquí abajo. ¿Sí ve? Ese es el venú de inicio. Haga clic ahí. Sí. ¿Clic? Sí, clic. Ese es pichar el mouse. Ajá, vean esto. Al hacer usted clic ahí, le va a salir todo el listado de programas que tiene el computador. En el momento tenemos poquitos. Tendríamos que instalar más. Pero por el momento, que estén los más importantes que usted pueda ubicar ahí. ¡Mamá, güey! ¡Venga! Que la tía Cabrera ya se va a conectar. ¡Ay! Rápido, rájido. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo, tía. Aquí están. ¡Ay, hola! ¿Y ustedes en qué andaban? En clase. Mire, con cuaderno y todo. ¡Ay, mami, me encanta! ¿Cuándo es que nos vamos a conectar las dos para que trenes Zoom? ¿Y eso qué es? Zoom es esta plataforma. Es esta plataforma por medio de la cual nos estamos comunicando. Zoom es súper buena plataforma porque así nos podemos comunicar con muchas personas. ¡Ay, mi hijita! Bueno, vamos por partes. Es que ahora resulta que las asambleas del conjunto van a ser por internet. Y por eso Claudia me está enseñando. Pero apenas comenzamos. Porque la asamblea es mañana. Tía, lo voy a ayudar a instalar el programa de mi abuela, pero primero le voy a hacer un correo, ¿listo? ¿Correo para qué? ¿Para qué? Sí. Eh, ya ahorita te explico, ¿listo? Tía, mejor dicho, vamos a hacer eso de una vez, ¿listo? Listo, perfecto. Entonces voy a estar pendiente. Adiós. Chao. Bueno, ahora explíqueme qué es lo del correo electrónico. Bueno, Abue, el correo electrónico lo vamos a crear para que puedas escribir, enviar y recibir textos, imágenes, videos, audios por todo internet. También nos sirve para registrarnos en páginas como Zoom, ¿listo? Para entrar a nuestro correo necesitamos usar nuestro navegador, ¿listo? ¿Ves esta de azulita de acá? Sí. Bueno, le damos doble clic y se abre esta pantalla, ¿listo? Ah, bueno, bien, bien, bien. Ok. ¡Momentico, momentico! Momentico, que va muy rápido, yo necesito escribirlo todo. Bueno, la de azulita. Bueno, ¿ves esta barrita de acá? Bueno, esa es la barra de direcciones, bastante importante. Ahí vamos a poner la dirección de la página a la que queramos ingresar, ¿listo? En nuestro caso al Gmail, a nuestro correo, ¿listo? Ajá. Sí, correo. Sí, pero eso no lo entendí, ¿cómo así? ¿Que una dirección de una página, cómo así? La dirección de la página es como el nombre. Digamos, queremos entrar a Gmail, pero antes de ese nombre van tres doble bus, ¿ok? Y al final de la página, un punto com. Anota eso. Es bastante importante. Tres doble bus y un punto com. Listo, Awe. Este es el Gmail. Uno de los lugares donde puedes abrir tu correo, ¿listo? Sí, 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 sí. Aquí anoté, aquí anoté. Como aún no tenemos cuenta, tenemos que crear una desde cero. Con tu nombre y esas cosas, ¿listo? Y ahora vamos a escoger tu nombre de usuario. ¿Eso qué es? Es como para que te identifiquen en internet. Ah. ¿Cómo te gustaría? Ay, ¿cómo su merced me llama? Agüetere. Listo. Agüetere, ¿qué te parece Agüetere 73? Sí. ¿Tu cumpleaños? Ajá, pues bien. Listo. Agüetere 73. Listo, Awe. Listo, Agüetere 73. Aquí lo vamos a poner todo pegado porque no puede tener espacios. ¿Listo? Ajá. ¿Ves este simbolito de acá? Ajá. Bueno, ese símbolo se llama arroba y es para identificar la dirección de correo electrónico. Ajá. ¿Listo? Ajá. Ponemos el punto com. ¿Listo? Entonces, Agüetere 73. Arroba. En el punto com. Sí, muy bien. Listo. Ahora ingresamos tu fecha de nacimiento. 30 de marzo. Listo. Entonces, ahora hay que escoger una contraseñada que tú quieras. Mira, mamá, hay que utilizar números, signos, todo lo que pueda para que sea más segura. No se confía porque en internet hay que tener mucho cuidado con la privacidad y con la seguridad. Bueno, a ver. Letras y números como la Tunjana 1947. ¿Sí? Uy, eso está bueno. Entonces, es la Tunjana 1947. Ahora hay que volver a ingresar la contraseña para verificarla. Entonces, quedamos que es la Tunjana. 1915. Listo, Agüetere. Ahora vamos a ingresar un número de teléfono. ¿Listo? Para que si se te olvida tu contraseña o no puedes ingresar, te manden la información. ¿Listo? Mira, Agüetere, ahora en este cuadrito salen unos números y unas letras, ¿ok? Hay que copiarlos exactamente en el otro cuadro, ¿ok? Esto lo hacen por seguridad. ¿Listo? Listo. Y por último, Agüetere, es aceptar las políticas de servicio y privacidad de Gmail. Bueno, ¿y de qué se trata? ¿Qué dice ahí? Mira, mamá, esto es muy importante porque no solo le va a aparecer aquí, sino en otros sitios de Internet. Aquí le están explicando las políticas de privacidad y seguridad de Gmail. Sí, Ava, aquí nos explican cómo respetan la privacidad de los usuarios, algunos datos que ellos recogen y para qué lo hacen, las posibilidades que tienes de configurar tu privacidad y entre otras cosas. Pues yo nunca me imaginé que había que tener presente tantas cosas en Internet. Mamá, esto es muy importante. Hay que saber muy bien qué información usted acepta y qué información usted da en Internet. Listo, güey. Ya que lo revisamos, damos clic ahí en aceptar. ¿Y listo? ¿Listo? ¿Eso quiere decir que quedamos inscritos o yo quedé inscrita en Internet? Agüetere73 ya tiene correo electrónico, ¿eh? ¡Ah, qué maravilla! Bueno, por hoy ya descansamos, no más celulares ni computadores. Ya estoy fundida. Esto me cabe un dato más en esta cabeza. Tranqui, Ava, que en menos de nada le estás dando clases a todas las amigas del barrio. Ya está al noviecito. ¿Quién sabe? Pues yo me conformo con haber entendido todo esto que apunté. Pero ahora me retiro. Muchas gracias por su paciencia. Mañana en la mañana abrimos tu cuenta de Zoom. ¿Listo? Bien, mi hijita. Bueno, mamá, vaya avisando de la asamblea que va a entrar mañana. Eso. Ya voy a llamar a Toyita y le digo que voy a entrar a la asamblea. Les agradezco todo su amabilidad, su paciencia. Voy a hablar con Toyita. Va a decir que mañana voy a conectarme a la asamblea. Vaya a diga que se va a conectar a la asamblea, ¿bueno? Voy a decir que más duraanzas. Vaya a decir que más dura la asamblea. Bien, sí. Y también voy a conectarme a la asamblea. Y también voy a conectarme a la asáblea. Bien, lo ya. No, no, va a decir que no vamos a irse cuando me acargué. Soy ya. Ve stasis. Y, por eso, vamos a estar en marcha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.